Bueno, buenas a todos los que me están viendo, yo sé que muchos no me conocen y estarán diciendo Bueno, este cabrón, ¿qué hace aquí hablándonos? Pues sí, señores, hoy quiero denunciar a estos canales falsos En especial a uno que se ha aprovechado totalmente de la fama de Luisito Comunica Bueno, de su canal nuevo en inglés que se llama Luisito Around the World Entonces, estamos acá, si tú buscas Luisito Around the World en YouTube Le das en la lupita ahí y nos lleva a su canal verdadero, su canal oficial Que tiene 375.000 suscriptores Su video oficial tiene 1.300.000 visualizaciones Vamos a entrar rápidamente acá Y nos dice que hay 1.400.000 visualizaciones Entonces, si seguimos bajando nos encontramos con otro canal que dice 6.300 suscriptores Este es el canal falso y al que quiero denunciar Bueno, ¿qué es lo que pasa con este canal? Se llama igual, subió el mismo video que Luisito por lo cual están corriendo en el delito de derechos de autor Este delito es denunciable, lo podemos buscar en YouTube Como denunciar un canal de YouTube que incurra con los derechos de autor Entonces, bueno, te va a aparecer ahí Pero yo quiero seguirles mostrando el canal que se está aprovechando de la fama de Luisito Vemos que tiene 48.000 visualizaciones este video El cual fue subido 2 horas después del video que subió Luisito en su canal oficial Y 5 días, hace 5 días Este otro video que se llama How to Save Fashion Brands El cual realmente es una entrevista de Luisito que se le ha hecho hace varios meses Y este señor o este personaje o esta muchacha o yo no sé quién está detrás de este canal Quiere hacerle creer a los 7.300 suscriptores que tiene O sea, 7.300 personas confundidas que creen que es el canal oficial de Luisito Que son videos reales y que son videos de su autoría A lo cual sabemos que no Entonces ya saben chicos, espero les haya gustado el video El canal oficial de Luisito es este que está de primeras Y su video tiene 1.400.000 visualizaciones Y les quiero decir que mi canal se llama Andrés Fan de Luisito Haré algunas traducciones de algunos videos de Luisito Para aquellos que no hablan perfectamente inglés Y quisieran entender lo que él dice en su idioma Bueno, lo que dice en inglés Así que gracias por ver el video Espero les guste y ya saben que hacer con este canal Que se llama igual con este Ya saben a denunciarlo todos A buscar la manera de hacer que lo cierren O a comentar mucho en el video Del Luisito, este de 1.400.000 Que hay una persona que se está aprovechando Entonces hasta luego Que tengan una linda noche Día, tarde Sea donde me estén viendo Bye bye